Estamos acá en Modern Warfare 1, el mapa conducto Team del match Duele por equipos, duele a muerte por equipos Como sea que quieran decirle Con conexión, por rayas, 3 Son todos snipers A ver como va, tiempo sin jugar en este mapa ¿Había un enemigo por acá o yo? Estoy que la pienso ¿Había un enemigo acá o no? ¿Muere? Bien, yo voy a escuchar eso Bien ¿Cómo que hay uno acá? Ah, está arriba Por acá hay uno acá atrás Pá, chabón, y me mata así de una manera De una manera más mentirosa, loco Si podemos agarrar la espalda No, lo he reto No, lo he reto Ni he enterado de que había una puertita ahí al costado Chabón Están más tirados atrás Están más tirados atrás Pobre Dios ¡Fa, boludo! ¡No me la puedo creer! ¡Fa, boludo! ¡Fa, boludo! ¡Fa, boludo! ¡Pá, boludo! Y uno por acá atrás ¿Qué pasó? ¡Fa, boludo! ¡Fa, boludo! ¡Fa, boludo! ¡Fa, boludo! Estaba solo contra el mundo Goku en el planeta De Freezer Que se yo Uno más Es que me faltan 5 para el peso Siempre Voy a ir y va a estar el mismo Como vamos 29 Hoy pistola ¿Es que estoy más al lado? ¿En serio? No la ven encuadrada Vamos a ver Cuanto retirarse Un huevo para matarlo A esto Quedó uno ahí campeón Quedó uno ahí campeón Mamita loco Es que a mi team ¿Qué le pasa loco? ¿En serio? Mirá Fua loco Con un team así No se puede hacer nada No se puede hacer nada Vete pibe Sigue campeando Boludo Que lacra que es Buah Que no Maldito cadáver Maldito cadáver 33 33 16 Que sufrimiento De partida 3-11 3-7 No se como hicimos Para ganarlo En serio Gente Si ustedes En la de favoritos Una partida Mirá De las más Pero de las más Sufridas Lejos 33 16 Creo No se recuerdo Cuanto era La de favoritos Gente Nos vemos en la próxima Un abrazo Un saludo Chau 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 Chau